A ver, entonces tenemos que tomar más vinos de Portugal, sobre todo nos agarramos Pento, 2 quintas obviamente, pero estos vinos porque son muy intensos, son vinos que vienen en un clima cálido, son vinos chonchos que nos gusta en México, con fruta madura, un buen cuerpo, literalmente el Douro es una extensión del Duero, Ribera del Duero que va hacia Portugal, cruza la frutera y hacen vinos super chingones ahí, aparte de los vinos fortificados, entonces estos son buenísimas opciones y super gastronómicos, se llevan muy bien con la comida mexicana también, tiene muy buen nivel de acidez, eso por ejemplo con un chamorro en adobo, delicioso.